Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en Español. Les saluda Mayra Jaime, hoy 14 de agosto. El gigante de la cosmética Avon se declara en quiebra en Estados Unidos acogiéndose al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. La compañía, que nació en 1886, toma la drástica medida para poder gestionar la creciente cantidad de demandas legales que argumentan que sus productos de talco contenían amianto, un mineral que se considera dañino para la salud y es cancerígeno. Desde 2010, las demandas relacionadas van en aumento con un número actual de 372 casos y juicios recientes que han resultado en compensaciones millonarias a los demandantes. Y aunque las operaciones de Avon fuera de Estados Unidos no son afectadas por la quiebra, la empresa anunció la venta de sus participaciones no estadounidenses a Natura, con sede en Brasil, lo que refleja un intento de reorganización y cumplimiento de sus obligaciones financieras. Y por otro lado, reforzar la protección por parte del servicio secreto se ha convertido en una prioridad para los legisladores tras el intento de asesinato contra el expresidente Trump. Un nuevo proyecto de ley busca reforzar la seguridad de líderes gubernamentales y candidatos, pero ¿cuánto se desconoce aún sobre el tiroteo? Le tenemos la actualización más reciente. Ha pasado exactamente un mes desde que el expresidente Trump recibió un disparo en un mitin de campaña en Butler, Pennsylvania. Con este motivo, el congresista demócrata Richie Torres presentó un proyecto de ley el martes que aumentaría la protección del servicio secreto para los líderes políticos y candidatos. Según la propuesta, la agencia estaría obligada a ampliar el perímetro de seguridad a un mínimo de 500 metros en los actos públicos. De este modo, se protegería a los candidatos de posibles disparos y se cubriría cualquier posición elevada dentro de ese perímetro. El tirador, Thomas Matthew Crookes, de 20 años, abrió fuego desde un tejado situado a unos 150 metros del podio. Aquí está Trump en una conversación con Elon Musk el lunes, relatando el momento en que sintió la bala. Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran que un agente se encontró con Crookes momentos antes de que se produjeran los disparos. Fue ayudado por su colega para subir al techo, pero se dejó caer inmediatamente después de ver al sospechoso. Los fallos de seguridad en el mítin suscitaron rápidamente el escrutinio del Congreso. Incluso provocó la dimisión de la entonces directora del servicio secreto, Kimberly Cheadle. Hoy, esa presión sigue ahí. Un grupo de trabajo bipartidista de la Cámara de Representantes envió cartas a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional el lunes, exigiendo toda la información del atentado. Los legisladores también solicitaron una sesión informativa a las agencias pertinentes antes del 16 de agosto. El mes pasado, Torres, junto con el congresista republicano Mike Lawler, lideraron una legislación destinada a mejorar la protección de todos los candidatos, incluidos Trump, el presidente Biden y Robert F. Kennedy Jr. A medida que la investigación continúa, el motivo del tirador sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Ayer martes fue día de las primarias y le tenemos lo más relevante de la jornada. La representante demócrata Ilhan Omar ganó las primarias en Minnesota al defender su escaño en el quinto distrito frente a su contrincante Don Samuel, ex concejal del ayuntamiento de Minneapolis. El republicano Tony Witt venció a dos contendientes en la carrera por el octavo distrito del Congreso de Wisconsin. Ganó tanto las elecciones primarias ordinarias como las especiales realizadas para ocupar el escaño vacante del exrepresentante Mike Gallagher. El empresario Eric Oat, respaldado por Trump, ganó la nominación del partido republicano en las elecciones al Senado de Wisconsin. Se enfrentará a la senadora Tammy Walden, quien se presentó sin oposición. La representante de Minnesota Ilhan Omar venció a su contrincante demócrata Don Samuels en una reñida carrera. Omar fue elegida por primera vez en 2018 y derrotó por estrecho margen a Samuels en las primarias del 2022. Samuels había criticado la condena de Omar a la gestión del gobierno israelí de la guerra entre Israel y Hamas. Y dijo sentirse muy decepcionado por su derrota. Omar también ha criticado a Hamas por atacar a Israel y tomar rehenes. Ayer dijo a los periodistas que se presenta con una política optimista y que quiere vivir en un mundo pacífico. La campaña de Omar declaró haber recaudado unos 6.2 millones de dólares. Samuels alrededor de 1.4. Omar se enfrentará a la republicana Dalia Alakidi por el quinto distrito. Es una periodista iraquí estadounidense que se autodenomina musulmana laica y dice que Omar es pro jamás. En la carrera por el Senado de Minnesota, el exjugador de la NBA Royce White derrotó al veterano de la Marina, Joe Frazier, en las primarias del Partido Republicano. White enfrentará a la senadora demócrata Amy Klobuchar en noviembre. Klobuchar ganó sus primarias por amplia ventaja. Tras la victoria de Klobuchar, el presidente del Partido Demócrata de Minnesota dijo que la senadora se enfoca en unir a la gente para hacer las cosas. Afirmó que Klobuchar es una de las legisladoras más bipartidistas y eficaces del Senado. En Wisconsin, Tony Weed ganó la primaria especial y regular del Partido Republicano para el octavo distrito congresional. Las carreras tenían las mismas listas de candidatos que compiten por el escaño del exrepresentante Mike Gallagher. La candidata demócrata, la doctora Christine Lyerly, se presentó sin oposición. El magnate inmobiliario Eric Hovde venció a dos oponentes del Partido Republicano para ganar las primarias republicanas al Senado. Él va a desafiar a la actual senadora demócrata Tammy Baldwin, que se presentó sin oposición. El candidato a la vicepresidencia, el gobernador Tim Walz, realizó su primer acto de campaña en solitario en California, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris dice que revelará su política económica en un discurso este próximo viernes. Esta es la información de la campaña Harris-Waltz. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, realiza sus primeros actos en solitario desde que se unió a la candidatura de Harris. Tiene previsto visitar cinco estados en tres días, iniciando por California. En Los Ángeles habló en la Convención de la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados y Municipales. Es la segunda vez que Walz se dirige al público de un sindicato. La semana pasada, él y la vicepresidenta Kamala Harris pronunciaron un discurso en una sala sindical de Detroit. Se dice que Walz, quien fue profesor, fue miembro de un sindicato, y al menos dos sindicatos afirman que estuvo en su lista en el pasado. En octubre se unió a un grupo de trabajadores del automóvil en Plymouth, Minnesota. Después de Los Ángeles pasó a Newport Beach para hablar en una recepción de la campaña Harris-Waltz. El miércoles visitará Colorado y Massachusetts, y el jueves terminará su gira con actos de campaña en Massachusetts y Rhode Island. Harris habría grabado un mensaje para la próxima Convención Nacional Demócrata de Chicago, y también está previsto que pronuncie un discurso sobre política económica el viernes en Carolina del Norte, cumpliendo la promesa que hizo a los periodistas la semana pasada. Como Elon Musk organizó recientemente una charla virtual con el expresidente Trump sobre X, Musk también extendió una invitación a Harris para lo mismo. La vicepresidenta aún no ha respondido a la oferta. Tanto Harris como Walz estarán en la Convención Nacional Demócrata de cuatro días la próxima semana. Los detalles de sus agendas no se han hecho públicos. Sin embargo, Harris aceptará formalmente la nominación del Partido Demócrata, y se espera que clausure la convención el último día como oradora principal. Y el Partido Demócrata se prepara para realizar la Convención Nacional Demócrata en Chicago la próxima semana, mientras continúan los preparativos de seguridad. Veamos lo que se espera de este evento. Vallas, obras y cierre de calles. Solo una semana antes de la Convención Nacional Demócrata, la construcción de un perímetro de seguridad ya está en marcha alrededor del United Center y McCormick Place en Chicago. El evento se realizará del 19 y 22 de agosto, y las autoridades esperan que decenas de miles de personas acudan. Está previsto que la vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walts encabecen la convención. Todavía no se ha publicado la lista oficial de oradores. Es posible que en la convención también participen varios demócratas destacados, entre ellos el presidente Biden, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Harris entró en la carrera presidencial del 2024 sin oposición, después de que Biden anunció su decisión de abandonar hace varias semanas. El Comité Nacional Demócrata no tardó en confirmar la candidatura de Harris mediante una votación nominal virtual el 5 de agosto. Los funcionarios dijeron que la decisión se tomó para evitar demandas por los plazos de las votaciones en Ohio. Harris no ha aceptado formalmente su nominación, pero lo hará en el acto de la próxima semana. En este año electoral, algunos legisladores decidieron permanecer en su distrito. El senador Sherrod Brown y Mary Peltola confirmaron que no asistirán a la convención, ya que ambos se enfrentan a una dura carrera por la reelección en sus respectivos estados. Mientras tanto, grupos pro-palestinos están planeando una gran manifestación afuera de la convención. Se espera que lleguen decenas de miles de manifestantes a la ciudad de Chicago, donde vive la mayor población palestina de Estados Unidos. La policía ha declarado que no tolerará ningún tipo de violencia o vandalismo en la convención. Se desplegarán 500 agentes adicionales de otras ciudades para ayudar a garantizar la seguridad del acontecimiento. Gracias. 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 Gracias.